14 de agosto del 2022, la 6ta avenida de Manhattan tendrá en toda su longitud la mayor cantidad de dominicanos de toda su historia, porque todo New York estará celebrando la National Dominican Day Parade. 40 años de historia se verán reflejados, como el colorido de las carrozas, los grupos artísticos, las personalidades, entre los que estará el gran mariscal de este año, el comisionado de transporte de la ciudad de New York y Danis Rodríguez. Además, será reconocido por su trayectoria el Conjunto Quisqueya y tendremos la participación especial de la voz más alta del merengue, Ruby Pérez. Esta noche tengo que decirle, y otra noche más sin ti. Transmisión en vivo y en Real High Definition por el canal de los grandes eventos en New York, Canal América. Está bonito que se ve. Canal 1014 de Optimum, la televisión dominicana, llevándote lo mejor para el mundo. Patrocinado por Zibao Meat Products, que te recuerda que si no tiene loguito, no lo pongas en el carrito. Fibra Sina, la fibra que tu cuerpo necesita. Rosa Pharmacy, tu farmacia más cerca de ti. Un mundo libre de drogas. Fama Chipping, te lo lleva todo. Rapid Auto Agency, más que préstamos, somos tu conet. Manuel Portela, el abogado del pueblo. Y Galant Graphics, para darte la mejor impresión.